A tono con la informatización de la sociedad cubana, la División Territorial de Comercialización de Combustibles Coupet Granma potencia desde este lunes la compra del cilindro de gas licuado de petróleo desde sus puntos de venta a través del comercio electrónico. Las plataformas digitales TransferMobil y Enzona permiten al cliente acceder a este servicio, ahora con nuevas garantías. Como es implementar los códigos QR de las plataformas Enzona y TransferMobil en sito donde el cliente puede realizar el pago y acceder a la comercialización o la compra del cilindro en ese momento. También el cliente no se evita el pago del cilindro de forma efectiva o en efectivo. Tiene otras garantías como es prioridad a la hora de la compra del cilindro, además de que se van a implementar horarios específicos donde los clientes que accedan a esta plataforma TransferMobil o Enzona tendrán los días lunes, miércoles y viernes dos horas en el horario de la mañana de 7 de la mañana a 9 de la mañana para realizar la compra con toda la prioridad. Sí, eso es buena opción. Está bien hecho porque así el trabajador o aunque sea el que no trabaje, se planifica y sale más rápido. La estrategia comercial de la preferencia en los días señalados no limita la compra en otros horarios o días, pero sí regula la prioridad en la cola. Quienes prefieran la vía online también tendrán la posibilidad de adquirir dos cilindros. En conferencia de prensa también se conoció que Coupet Gramma se inserta en los nuevos escenarios comunicativos y desde sus perfiles en las redes Facebook, Twitter y Telegram genera información a la vez que recepciona inquietudes y ofrece respuestas personalizadas. En Gramma existen en la actualidad unos 58.000 usuarios de Coupet entrenormados y liberados para la compra de gas licuado. Perfeccionar el servicio es la máxima de la comercializadora Grammense en aras de satisfacer al cliente y atemperarse a las nuevas bondades del mundo digital. Susel Dominguez en director. Con solo un teléfono móvil, una tarjeta de banco con saldo y la aplicación en zona o transfer móvil.